La acupuntura La acupuntura es una técnica curativa usada en la medicina tradicional china. Se usan unas agujas muy finas desechables para estimular puntos específicos en el cuerpo. Estos puntos quedan en sendas o vías de energía llamadas comúnmente medidianos. Se diseñan los tratamientos de acupuntura para mejorar el flujo y equilibrio de energía a lo largo de estos llamados medidianos. La acupuntura está especialmente indicada contra el dolor general, dolor de espalda, cefaleas y migrañas, trastornos hormonales, trastornos del sueño, ansiedad y estrés, cansancio y astenia, problemas circulatorios y malas digestiones, entre otras muchas dolencias. Música 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 Música